El río Magdalena en Colombia está en focos rojos. Alrededor de 1.8 millones de hectáreas debían ser restauradas, de las cuales únicamente 4 mil recibieron ayuda. No existe un adecuado tratamiento de aguas residuales, pues de los 514 municipios, más del 50% la vierte a la cuenca del río Magdalena, sin ningún tratamiento. Y la situación ya afectó a la industria pesquera de la zona. Hace aproximadamente entre 15 y 20 años se podían recoger 80 mil toneladas de pescado. Y en ese momento si se recogen 2 mil o 3 mil toneladas es mucho. Especies que sí están ya en vía de extinción es como la Mueluda, la Picuda, el Pataloc, el Capaz, el Bagre. Pseudoplatistoma magdaleneatum, Proquilodus magdalenensis, Psicocarax magdalene, Agenellosus pardalis, el Triportius magdalene. Al paso que vamos, al paso que vamos, esto se va a acabar muy pronto, porque ya no hay subiendas. El río Magdalena es el que me da la comidita todos los días, todo el año. Tengo 60 años de estar comiendo en el río, de lo que me produce el río. La pesca genera alimento y fuente de empleo para más de 50 mil personas. Se estima solamente que la pesca del bagre, por ejemplo, llega a aportar hasta 85 mil millones de pesos al año es el valor de la pesca. El estado de los peces en Colombia no es muy positivo, y menos en la cuenca del Magdalena. La pesca genera alimento y fuente de empleo para más de 50 mil millones de pesos al año es el valor de la pesca.